Lo del bono es un gesto importante, casi indispensable, para tratar de evitar el pánico que parecía que se estaba desarrollando. Creo que el pánico en sí mismo es un poco un producto de haber sobredimensionado el problema bancario. Como usted sabe, el plan de convertibilidad, cualquier plan de convertibilidad, no este, una caja de conversión, el talón de Aquiles o un punto relativamente débil es el hecho de que los bancos no tienen el apoyo del Banco Central, porque el Banco Central no puede producir el dinero sobre el que se apoya todo el sistema. Ahora, el efecto tequila trae aparejado, lamentablemente, pero un poco fuera del control de las autoridades de este país, creo yo, un corte, al menos momentáneo, del crédito internacional. Eso lleva a una reducción del gasto y, consecuentemente, a una reducción de los agregados monetarios, en particular de los depósitos. Gracias. Gracias.